¡Sigue la historia musical con nuestra Zaidita, Zaidita Barsola! ¡Para todo el Perú y Sudamérica! ¡Un, dos, Zaidita, Zaidita! ¡Un, dos, tres, Zaidita Barsola! ¡Para ti, para ti, para ti, con amor! ¡Y una vueltita, eso! ¡Y esa vueltita, eso! ¡Una vueltita, eso! ¡Muévete, mamita! ¡Muévete, muévete! ¡Cántalos, Zaidita! ¿Por qué vienes a que vuelves? ¿A que vuelves, mi amor? ¡Si me juraste, no volver jamás! ¡Nunca, nunca! ¿Por qué vienes a que vuelves? ¡A ver cómo cantamos, cómo cantamos! ¡Si prometiste, no volver jamás! ¡Uepa ya! ¡Favor! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡Ya no más! ¡Una sola vida tengo, ya tengo otro amor! ¡Muévete! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡Achachoy! ¡Ese chino, ese cholo, es mi dueño, ya! ¡Vamos, Zaidita! ¡Achachoy! ¿Por qué vienes ahora a pedirle perdón? ¡Sigue tu camino y yo seguiré mío! ¡Adiós! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Contigo, Zaidita! ¡La gran tía! ¡De estudio! ¡Bornando ladito! ¡Julieca Perú! ¿Por qué vienes a que vuelves? ¡A que volviste! ¡Si me juraste, no volver jamás! ¡Jamás, jamás, chinita! ¿Por qué vienes a que vuelves? ¡Así, corazón! ¡Si prometiste, no volver jamás! ¡Nunca, mi vida, nunca más! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡Ya no te amo! ¡Una sola vida tengo, ya tengo otro amor! ¡Solamente unita! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡No te quiero! ¡Ese chino, ese cholo, es mi dueño, ya! ¡Ajá! Ediza Producciones, con cariño, sonidos Ediza, de Tarma Perú ¡Seguimos haciendo historia! ¡Elido Maita Mucha! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡Una sola vida tengo, ya tengo otro amor! ¡Otra vez! ¡Ya no vuelvas, ya no vuelvas, no te quiero más! ¡Salud! ¡Ese chino, ese cholo, es mi dueño, ya! ¡Casados, franas! ¡Toma hermón, salvo, alegría! Y María Ramos ¡Cómo se goza! ¡Así, así! ¡Muévanse, muévanse! ¡Siempre, siempre generosa! ¡La incontrastable Huancaio! ¡Sí o no! ¡Eres Raúl Medina! ¡Cómo te bailas, hombre! ¡Cómo te gozas! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Sí!